Hola chicos y bienvenidos a otra parte de esta serie loca que estoy haciendo, no, no le estoy secuestrando a Morpho al canal, no, si no me conocen yo soy Alfa, la de Morpho Comics, no la de Morpho Comics, este, y si no se han enterado que está pasando, les voy a dejar aquí abajo en la descripción la parte número 1 de esta serie que es jugando Minecraft con Alfa, literalmente es una locura que se me ocurrió para que vean mis novatadas y mis tonterías que hago mientras juego este mundito de bloques, así es que vamos a empezar, recuerdan que en el capítulo anterior grabamos dos días, o sea, fueron dos días los que estuvimos jugando, nuestro mundito va a ser Gotham, oh, por cierto, recuerdan la pregunta que les dejé en el comentario fijado del antiguo video en el que me dijeran que quería que hiciera de mi casita, y los dos comentarios que tuvieron más relevancia fue un castillo de madera, digo, un castillo de piedra, perdón, y la baticueva, porque pues nuestro mundito se llama Gotham, pues vamos a hacer una baticueva, así es que dejen en sus comentarios de este video ya para decidir qué vamos a hacer, si una baticueva con una mansión o un castillo y hacemos una baticueva, ¿por qué no? Ok, oh, ok, estábamos oscuras, ¿verdad? Estábamos esperando que pasara la noche, creo que ahí ya está pasando la noche, necesitamos chicos conseguir alimento, necesitamos, ahí viene un zombie, ahí viene un zombie, ahí viene un zombie, ahí viene un zombie, no, 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 vete, 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 necesitamos conseguir piedra, necesitamos conseguir una cama, necesitamos conseguir alimento, ok, entonces, necesito poner el techo y hacer antorchas, de hecho, ¿por qué no he hecho antorchas? A ver, en el horno tengo carbón, ¿por qué no tomarlo? Ay, así, vamos a hacer antorchas chicos, porque estoy sufriendo al idiota, literalmente estoy sufriendo al idiota, ok, ¿cuántas antorchas nos quedaron? Ok, cállate maldito zombie, ok, vamos a poner antorchas, porque pues estoy ciega, ay, qué lindo, ay, sí, ya hacía falta, ajá, 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 oyes, 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 ya tenemos antorchas chicos, ya tenemos luz, uh, ya tenemos luz, ¿cuánto faltará para que amanezca? Vamos a subirnos a la, ok, todavía falta bastante para que amanezca, como les digo, hay que obtener, um, Hay que obtener un poquito más de madera para hacer el techo, hay que obtener comida y lana, no me gusta matar ovejitas al principio, no me gusta matar ningún ser que haya en este juego, Pero es necesario, es vivir o morir, y no quiero morir, recuerdo que también había recolectado arena, o estoy loca, no verdad, no había recolectado arena, no, no había recolectado nada, ok, no, entonces me estoy confundiendo, Siento que voy a empezar a poner techo con esto, poco que tenemos, en lo que amanece, y vamos a ir a recolectar más madera, y hay que empezar nuestra mina chicos, hay que empezar nuestra, nuestra mina, ok, como ven, ya se verá, no, la luna todavía no se va, Insisto, no quiero sorpresas chicos, ay se escuchó un abogado, vamos para atrás, no, no quiero sorpresas, en serio, no quiero nada, esperemos unos minutitos más, unos minutitos más, ok chicos, vamos a hacer lo siguiente, voy a salir, vamos a ver si ningún zombie o monstruo nos ataca, Ok, ese güey se subió al árbol, ¿vieron? ¡Ah! ¡Qué chido! Este, vamos a ver que nada nos ataque, y regresa en un momentito después de que recolecte madera, ¿les parece? Ahí los ahogados se están quemando, no quiero a ir a arriesgarme la verdad, a ir con ese esqueleto, hay un sonido, es un sonido, ¿Un villager zombie? Bueno, un villager zombie, o sea, un... Ah, genial, tenía que llover. Ah, muérete, ahí está, este no me voy a dejar en paz, no, mejor ahí dejemos dos. Uh, hola arañita, adiós arañita, si tiene un bebé no la mato, tengo una, una política, de que si tienen a su cría no los mato, porque, no sé, se me hace bastante cruel de mi parte. Ok, chicos, pero déjenme ir a recolectar madera para terminar el techo, y seguimos con, pues, el otro orden del día. Ese maldito sigue ahí, vamos a matarlo, vamos a matarlo, vamos a matarlo, tengo toda la vida, tengo toda la vida. ¿Por qué no le pego? Ahí está, ya. Más experiencia, ya somos nivel 4, yay. Ok, vamos a ir a recolectar madera, y enseguida regresamos. Ok, ya, bueno, fui a recolectar un poco de madera, como ven, también, ajá, morí de hambre un poco, y un creeper me ayudó, un creeper y un lobo, de hecho, me ayudaron a, pues, obtener comida, porque literalmente explotó, y sí, me salvé de milagro. Oh, una oveja, ok, también, les digo, mató una oveja, me dio lana, en el proceso, y necesito solamente otra oveja, ven, chiquita, no, no quiero hacerlo, pero tengo que, ven, 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 no te vayas, ok, 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 y una cueva, no, todavía no estamos para explorar cuevas. Todavía no, chicos, todavía no, ok, sigue lloviendo, como ven, realmente me desespera cuando llueve, porque no tengo como un control de qué es lo que está pasando, o cuánto tiempo ha pasado. Vamos a ponerle luces a la casa, a mi casa dispareja, porque si se fijan, me quedó dispareja, jejeje, me quedó muy, muy dispareja, pero para saber dónde andamos en la noche. Ok. Y sí, chiquillos, ya vamos a tener una cama, ya voy a poder descansar, ya si me matan, voy a aparecer aquí, ya nada más hay que cuidar nuestras cosas. Oh sí, oh sí, oh sí, oh yeah. Debería de ser un bailecito de la victoria, ¿no? O algo así. No me juzguen, las estoy poniendo súper chuecas o súper mal, pero el chiste es estar cubiertos. Este, miren, les voy a enseñar todo lo que obtuve, aparte de carne podrida. Ahora, vamos a meter al horno, ¿qué metemos? El pollito. Les digo que me explotó un creeper. Ya había recuperado toda la vida que me había quitado el esqueletro que me acaba de atacar en la mañana. Y sobreviví, no sé cómo sobreviví, pero lo hice. Pero me mató. Ok, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a dejar esto. Vamos a dejar esto. Y esto. Y esto. Las flechas, ahorita no tengo ningún arco. Comida, comida. Y vamos a hacer... Madera. Y una cama. Vamos a hacer una cama. Ya tenemos una cama. Y la vamos a poner por acá. ¿Les parece? La ponemos por ahí y ya podemos descansar. No, necesito abrir aquí porque no sé cuándo anochece. Vamos a sacar nuestros pollitos. Y vamos a comer pollito. Pollito asado. Ok, 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 ok. Vamos a hacer madera. Para cubrir el techo. Y creo que sin más, ni más, va a terminar nuestro tercer día. Realmente con la lluvia no se ve mucho. No puedo hacer demasiado. Como les digo, soy bastante, bastante lenta y no quiero arriesgarme porque muerto de maneras muy, muy estúpidas. Entonces, es mejor dejarle así. ¿Necesitaría ir o debería de ir por arena para hacer algunas ventanas? ¿Ustedes qué opinan? También que no se me olvide y también tengo que precisar cuando pueda. Tenemos que ir a calmar. O sea, puedo ir por peces sin ningún problema. Puedo ir por peces. Vamos a dejar las maderas. Les digo, puedo ir por peces. Para comer. Ay, malditos. Malditos. No, no. Caiganle, caiganle, caiganle. De a dos, de a dos, de a dos. ¿Puedo de a dos? ¿Puedo de a dos? No, 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 no. Ok. ¿Me dejaron el casco? No, no me dejaron el casco. Fuck. Ok, no. Cierra aquí. Cierra. Cierra, Fabiola. Cierra. Y vete a dormir. Ok. Chicos, voy a ir a dormir porque no me quiero arriesgar más. Y ahorita seguimos. Realmente fue bastante apasionante este ratito. Ok, no me mató. Como les digo, no me dejó el casco de oro. Maldito. Maldito lisiado. No me dejó nada. Feo. Ok. No sé de dónde salieron. Se me metieron esos dos. Fue horrible. La verdad fue horrible. Me sentí morir. Ok, vamos un poquito para acá. Quiero explorar qué hay para acá. Hay un ahogado con algo en la mano. Creo que trae una de esta de roble en la mano. De roble, de árbol. Como ustedes le digan, ¿no? Ok, vamos a explorar un poco. Ok, esto no tiene fondo. Me convendría. A ver, ok. Ok. Ok, les digo. Estas son mis tonterías. No me juzguen. Quiero caminar un poco para acá. Para saber qué hay. Ok. Se encuentra el bioma de hielo y está el mar, obviamente. El bioma de hielo. El bioma de hielo. ¿Por qué le sigo diciendo bioma de hielo? Debería de comenzar mi mina aquí. Ok. Nada perdemos con explorar. Tenemos ocho antorchas y podemos sacar o obtener un poquito de carbón. Hierro. Ok, perfecto. Vamos a poner una antorchita por aquí. Vamos a sacar ese hierro. Créanme, ahorita también el siguiente paso es tener una armadura. Y pues con poquito hierro se inicia. Chicos, les vuelvo a comentar el comentario fijado de este video. Y la duda y la gran incógnita que me van a ayudar a despejar. Es que hacemos un castillo con una baticueva. O una mansión Wayne con una baticueva. Háganmelo saber en los comentarios. Ok, ahí hay carbón. Siempre me ha asustado. Cuando hay este tipo de hierbitas aquí. No sé, luego a veces me confundo y siento que es otra cosa. Se desconectó mi teléfono. Oh my god, se desconectó mi teléfono. Ok. Para los que no sepan, pues pongo a cargar mi teléfono en lo que juego esto. No, no, no me siento tan confiada de estar aquí, chicos. La verdad. Sé que no debería. Estar aquí. Pero estoy obteniendo buenas cosas. O sea, no es como que tampoco nos esté yendo tan mal, chicos. Les digo, lo que puedo hacer es explorar estos lados. O irme ahorita directo a hacer una mina. Lo cual no los voy a llevar a la mina conmigo porque de cada un bloque de redstone o de algo valioso o de hierro como ahorita, hay muchísimos, muchísimos, muchísimos de piedra. Entonces, pues vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a poner nuestra última antorchita aquí para saber si no nos perdemos de algo. No, vámonos a casa. Vámonos a casa. Yo no me voy a arriesgar a venir sin tantas antorchas. Ok, ahorita que estamos en casa, voy a decidir si empezamos a hacer la mina. Que creo que siento que en este mundo me voy a encontrar con muchísimas cuevas. No quiero morir de manera estúpida, en serio, chicos. Y también, chicos, nos vamos a ir a explorar hacia allá. Porque si se fijan, es como un tipo bosque. Sigue siendo clima frío. Puede haber vallas, puede haber aldeas. Por lo regular, y he tenido la buena suerte de que siempre que me tocan este tipo de biomas, como de coníferas, de pinos, encuentro hasta dos aldeas. Entonces, les digo, no me va tan mal. Vamos a ver qué más podemos hacer. Bien, 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 ok. Vamos, o más bien, siento que este sería un buen lugar para tener la mina. Hay como terreno bastante, como decirlo, bastante regular. Vamos a limpiar el terreno. Sirve que a lo mejor obtenemos, eh, sí, vamos a empezar a obtener semillas porque necesitamos tener ya un plantío o una huertita. Tener pan, el pan ayuda bastante en cuanto a cuando hagamos trayectos, porque sí me van a acompañar en todos los trayectos que vayamos a hacer. Ok, otras semillas. Con cinco o seis semillas, créanme que me doy por bien servida. Debería de agarrarlo con las manos, ¿verdad? No con un pico. Ok, 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 vamos a empezar a hacer la mina. Voy a comenzar a hacer la mina y en el momento en el que tengamos algo bastante interesante, hoy llegamos a la coordenada doce o entre la doce y la, eh, la doce y la diez. Por lo regular yo pico entre la doce y la diez. Iba a decir un número más bajo, pero no creo que ustedes me matan si les digo un número más bajo. Bueno, este, vamos a ver qué tan... Ok, como voy a enchar, ya empecé a hacer la mina, preferí hacer lo mejor detrás de la casa, pero ya nos dio la noche. Y realmente no confío estar afuera cuando sea de noche, así es que nos vamos a ir a dormir. Y vamos a grabar, oigan, oigan, wait a minute. Wait a minute. ¿Cuántos días llevamos? Ok, con este sería el segundo, ¿verdad? Ok, vamos a grabar un día más. Para que vean que los quiero. Vamos a tenerles un día más de labores. Y vamos a checar a ver qué pasa. ¿Les parece? Esperemos encontrar algo valioso, algo emocionante, algo bueno. A ver. Ok, vámonos a la mina y ahorita que encuentre algo valioso, se los enseño. Ok, tuve que regresar a casa. Porque la mina se está poniendo bastante oscura. Porque estoy teniendo hambre, voy a poner a coser las chuletas. Y porque también había puesto el hierro que encontramos en esa cuevita, ¿se acuerdan? Entonces vamos a ver qué tanto podemos hacer con el hierro. Espero que alcance para toda una armadura, espero, espero que sí, realmente nos va a ayudar bastante tener una armadura. Vamos a tener un casco. Ok, hasta ahí quedó. Vamos a guardar este poco de hierro. Vamos a ponernos la poca armadura que tenemos. O sí, vamos a estar protegidos. Bueno, un poco más protegidos, ¿no? Como les digo, hice... Hice... Antorchas, porque se estaba poniendo bastante oscura la mina. Ya tenemos chuletas. Y vámonos a picar. Les digo, soy bastante lenta. En total, para los que no me preguntaron, jeje. En total he hecho un... Han sido... Cinco munditos desde que he empezado el juego. Obviamente bastantes ya no los tengo. En el último mundito pro, o al menos bien hecho que he tenido, pude viajar al nether. Encontré la fortaleza. Y no encontré absolutamente nada valioso en esa fortaleza. Técnicamente creo que era una fortaleza sin terminar lo que encontré. Quise votar todo. E irme a hacer otro portal. Y descubrir dónde salgo. Pero, pues, por ahí me dijeron los expertos que no era recomendable hacer eso. Lo que podía hacer es seguir explorando. A ver si encuentro algo. Pero dudo mucho que encuentre una aldea cerca. Una aldea... Una fortaleza, perdón. Además de que esta fortaleza tenía la singularidad de estar en medio del mar de la Baja. Y no tenía como un inicio o un fin. Llegué a caminar cien bloques del nether. O sea, mil en el mundito actual. Bueno, en el mundito original. No es cierto. Eso fue poco. Habré caminado unos... Sí, caminé como entre 250... No llegué a los 300 bloques. De lo que, pues, me dejaba. Mi experiencia. Pero, en fin. Ok. Acabamos de encontrar carbón. Vamos a ver qué tal va el día. Todavía no nos anochece. Recuerden que ahora que nos dé la noche, vamos a estar regresando a casa. Porque créanme que creo que este mundo va a estar bastante hostil. Voy a estar regresando a casa. Vamos a estar terminando el episodio de hoy. Chicos, ¿qué les parecería? Si yo viniera, hiciera y picara todo, todo, todo lo de la mina. Y ya cuando llegue a la coordenada 12, veamos qué nos depara el destino. ¿Les gustaría? Además, también necesito conseguir más semillas. Necesitamos encontrar una aldea también. Yo sé que ustedes no ven, pero sí, estoy sacando carbón. Es más, para que puedan ver cuánto carbón he sacado. Miren, estoy sacando carbón de ahí. Ok, creo que fue todo. Vamos a quitar esta antorcha. Porque no estamos para desperdiciar recursos. Y vamos a tapar el agujerito. Vamos a tapar aquí. Tener el escalón. Más que nada. Y digo que ya con eso. No podemos tapar. Ok, dejen seguir. Dejen seguir cavando. Y ahorita les muestro cuando ya sea la noche. Y nos vayamos para despedirnos hacia acá. Ya nos dio la noche. Realmente llegué como unos 20 niveles abajo. Encontré un poco más de carbón. Y creo que nos vamos a casa. Porque no quiero lo que nos pase. Ok, creeper. Ok, ok. Ok, no nos vio, no nos vio, no nos vio. No nos vio, no nos vio, no nos vio. Hemos llegado. Ok, entonces le vamos a dejar aquí. Vamos a dejar, a quedar sin dormir. Ok. Le vamos a dar en guardar y salir. No queremos sorpresitas. De que perdí el mundo. O algo así. Ok, 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 ok. Hecho. Perfecto. Ha quedado estos tres días. Hoy les grabé tres días. Perdonen si fue un poco aburrido. Realmente son cosas técnicas. Como les repito y les he dicho todo el video. Soy muy, muy lenta. Pero a la vez me gusta hacer las cosas a mi modo. Porque he visto muchos que se avientan al aire. Se va y mueren y vuelven a morir. Y esa es otra de las cuestiones que tenemos. No hemos muerto ni una sola vez. Y no hemos estado en riesgo ni de quedarnos con hambre. Y ni de quedarnos con menos de la mitad de vida. Así es que aquí vamos a dejar este video. Recuerden que me tienen que decir qué es lo que quieren. Una mansión o un castillo. Y le vamos a ir incluyendo poco a poco la baticueva. Porque pues, Gotham. Voy a ver también si puedo conseguir un skin de alguna Batgirl. De Catwoman o algo así. O hasta la de Batman. O de Robin. Debería de conseguir una de Nightwing. Una de Robin. Ahí está. Van a ser dos preguntas en este video. ¿Qué es lo que gustan? Si un castillo o una mansión. Y qué skin debería de conseguirme. Nightwing, Batman o Batwoman. Ok. Sale entonces. Esto se los encargo. Para que lo dejen en la cajita de comentarios. Y ya saben, si les gusta este video. Denle like. Compártanlo. Suscríbanse. Activen la campanita. Para que se enteren cuando tengo un nuevo video. Dudas, comentarios, sugerencias e ideas. Sobre lo que estoy haciendo. Por favor, déjenlo también en los comentarios. Y nos vemos en un próximo capítulo. Soy Alfa. Bye.